Hola Robert, muy buen día, espero que sea uno fabuloso y sobre todo muy productivo miércoles para todos. Mi gente linda, recuerden que todo es cuestión de actitud. Iniciamos, si les parece, el pronóstico del tiempo con la situación de Octave, que ya se debilitó y se convirtió en una baja presión remanente. Y bueno, conforme pasan las horas se disipará completamente. No obstante, sí va a seguir generando mucha nubosidad con algunas lluvias que van a ser moderadas, sobre todo esto va a ocurrir en el norte de Sinaloa y también en el sur de Sonora. El frente frío número 6, que se extiende sobre Chihuahua y también sobre Coahuila, pues sigue afectando a todo el norte del país, particularmente el noreste de la República, al combinarse con una fuerte humedad va a dejar, pues obviamente un descenso de temperatura, principalmente en las zonas altas. Y esto estará acompañado de precipitaciones y también de nublados. Y persiste la entrada de aire marítimo tropical, que va a provocar algunas lluvias, pero en el centro del país, en el occidente, en el oriente, en el sur y también en el sureste. Cerca de la península de Yucatán tenemos la onda tropical número 20, que va a dejar lluvias fuertes en la península y también, señores, en Chiapas. Finalmente le comento que Priscila también se debilitó a depresión tropical, ya cambió su dirección, con lo que acentúa su alejamiento, afortunadamente, de las costas mexicanas. Para los que vivimos en la Ciudad de México, les platico que hoy tendremos cielo de despejado, a medio nublado durante el día y ya por la noche estará un poquito más nublado aún, con mínimas probabilidades de que llueva. La máxima que alcanzaremos hoy van a ser los 26 grados y descenderemos hasta los 13. En estos momentos la temperatura justamente que se registra en el DF es de 13 grados. Para otras ciudades del centro del país, como es el caso de Morelia, hoy se espera que lleguen hasta los 27 y desciendan hasta los 12. Para San Luis Potosí podrían tener una máxima de 28, que podría bajar hasta los 13 grados, ahí lo tiene. En Pachucas espera una máxima de 24, que bajará justo a la mitad, hasta los 12 grados. En Tula, señores, el termómetro podría alcanzar este miércoles una máxima de 27 y una baja de 14. Se espera un día soleado en esta ciudad. Y por último, en Tlaxcala, 23 la máxima, 10 grados la mínima. Y así llegamos al final del primer pronóstico, el del centro del país. Al rato vamos a ver cómo va a estar el sur y cómo va a estar el norte. Vuelvo contigo, Robert. Gracias. Muy buenos días otra vez. Mi gente linda, antes de salir de casa les cuento de Octav, que ya se debilitó, se convirtió en una baja presión remanente y bueno, conforme pasan las horas se disipará completamente. No obstante, sí va a seguir generando mucha nubosidad con algunas lluvias, pero que van a ser moderadas, sobre todo en el norte de Sinaloa y también al sur de Sonora. El frente frío número 6, que se extiende sobre Chihuahua y también sobre Coahuila, bueno, sigue afectando al norte del país, particularmente al noreste de la República. Al combinarse con una fuerte humedad, va a dejar un descenso de temperatura, principalmente en las zonas altas. Y esto estará acompañado de precipitaciones y cuando no, pues de nublados. Persiste la entrada de aire marítimo tropical, va a provocar algunas lluvias en el centro del país, en el occidente, oriente, sur y en el sureste. Cerca de la península de Yucatán tenemos la onda tropical número 20, que va a dejar lluvias, pero aquí van a ser intensas, sobre todo en la península y en Chiapas. Finalmente le comento que Priscila también se debilitó a depresión tropical, ya cambió su dirección, con lo que acentúa su alejamiento, afortunadamente, de las costas mexicanas. Para los que vivimos en la Ciudad de México, les platico que hoy tendremos cielo de despejado, a medio nublado durante el día y ya por la noche estará un poquito más nublado aún. De hecho, acompañado de probabilidades de lluvias, la máxima que alcanzaremos, ahí lo puede ver, son 26 grados y la baja a la mitad. En estos momentos el terómetro registra 14 grados, uno más que hace un ratito. Revisamos el pronóstico para ciudades del norte, lugares como Nogales, llegarán a los 26, descenderán, como puede ver, hasta los 5. En Culiacana, más alta prevista hoy, hay que tomar precauciones, esperan 37 grados y una baja de 24 y además del calor, pues bastante soleado. En La Paz, la temperatura máxima será de 31 y la baja de 22 grados. Vamos a ver en Monclova, hoy van a llegar por allá hasta los 23 y descenderán, como puede ver, hasta los 17. En Caderita Jiménez, en Nuevo León, llegarán a los 27 grados y bajarán hasta los 18. Y finalmente en Matamoros, 33 la máxima y 20 grados. Se espera que sea la mínima, pero ya para esta noche, ahí tiene el gráfico. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos más adelante en la salita con...